Música 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 Dices que lo haces por mí, dices que lo haces por mí, dices que lo haces por mí, por sinceridad, pero estás pensando en ti, pero estás pensando en ti, esa es la verdad. Esa es la verdad Esa es la verdad Esa es la verdad Y no lo paso por alto Te lo digo así Soy este grito A tus problemas anjentos A tus problemas y lloro Cuando no me miras a mí Estoy raro De noche el problema es malo No sé por dónde mirar No hay más esfuerzo por fin No hay más esfuerzo por fin No hay más esfuerzo por fin Gracias 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 Gracias